En primer lugar, quiero daros la bienvenida a este webinar de vulnerabilidades web, cómo protegerse. Os voy a contar un poco cómo va a ser el desarrollo del presente webinar. A lo largo de aproximadamente… O en una… Ya continuación. …sobre preguntas que pueden ir surgiendo sobre la materia. Esa media hora la realizaréis a través del chat y a través de las preguntas que Juan García puede ir respondiendo en función de las dudas que tengáis. Bueno, hablando de eso, este webinar es parte del campus corporativo del sector TIC y esta acción formativa se enmarca dentro de la actividad que lleva a cabo el campus corporativo del sector TIC, que es una iniciativa que pone en marcha la Consejería de Economía… …se define en función de una serie de escuelas, que en este caso son seis, y estas escuelas realizan una serie de acciones formativas, tanto presenciales, online, como en este caso un webinar o blended, que son todas gratuitas. Las escuelas en las que se conforma este campus son la Escuela de Dirección, la Escuela de Management e Internacionalización, la Escuela de Marketing y Ventas, la Escuela de Tecnología, la Escuela de Aspectos Legales y Normativos y la Escuela de Habilidades Profesionales. En este caso concreto, hoy tenemos un webinar que se encuadra dentro de la Escuela de Tecnología. Bien, este webinar… …y Juan García Galera tiene una dilatada historia dentro del tema de la ciberseguridad. Él es ingeniero superior en informática por la Universidad de Granada, es máster en dirección empresarial, un executive MBA por la Escuela de Organización Industrial, y además máster en seguridad informática por la Universidad Oberta de Cataluña. Lleva desarrollando casi toda su carrera dentro de la seguridad informática, inicialmente en el desarrollo de seguro y en los medios de pago y en entornos financieros, y actualmente en la privacidad de los datos y los sistemas de gestión de seguridad de la información. Normas ISO 27000, ENTS y la Ley Orgánica de Protección de Gatos, tanto así como el análisis y gestión de los riesgos y gestión de las incidencias de seguridad, formación y concienciación en la seguridad de la información. Es colaborador de radio en la sección de tecnología y ciberseguridad de Copa de Málaga, mentor de proyectos dentro de la Escuela de Negocios EOI y profesor externo del máster universitario de seguridad informática de la Universidad de Jaén y es cibercooperante. Bueno, ya no quiero robarle más tiempo a Juan y os dejo con él para que desarrolle el webinar a lo largo de esta hora. Adelante Juan, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Voy a citar también el vídeo a ver si se ve y demás y podemos empezar. Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, pues ya la presentación he hecho por mi parte y, sobre todo, sí me gustaría pues agradecer pues tanto a la Escuela de Organización Industrial como a Andalucía Digital precisamente pues por el llamamiento a que venga a contar un poquito la experiencia de qué está pasando en el entorno web y, sobre todo, qué son eso de las vulnerabilidades web y cómo intentar protegerse. A lo largo de esta hora, pues sí que es cierto que va a ser un poco más monólogo. Ya veremos al final de la sesión cuáles son las dudas que tenéis y, sobre todo, nos va a dar tiempo a casi casi enunciar una serie de situaciones, pero realmente no vamos a poder profundizar prácticamente en ninguna. Eso, sobre todo, estaría orientado más para la parte de un posible taller o talleres que puedan producirse más adelante en temas de mucho más técnico. Bueno, en principio, sobre el tema de la introducción, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en esta introducción pues ya sabemos que a día de hoy pues uno de los mayores problemas que hay en la era digital es que absolutamente todo está conectado. Entonces, en el tema del Internet de las cosas, donde ya los relojes, los teléfonos, bueno, los teléfonos, las televisiones, los rompieza, o sea, los chatbots, absolutamente ahora prácticamente no se concibe casi ningún modelo de negocio sin el uso de la digitalización. Entonces, ¿qué ocurre? Que el hecho de que haya tantísimos sistemas digitales hace que las vulnerabilidades o la exposición a los riesgos en Internet pues son mucho mayores. Al fin y al cabo, hay una gran dependencia tecnológica, ¿no?, de servicios digitales, pero no solamente por parte de las empresas, ¿no?, de sus clientes, sino incluso también las propias administraciones públicas pues ya tienen un desarrollo dilatado de administración electrónica de cara a los ciudadanos. Entonces, al final, sí que es cierto que la web, la puerta de entrada es a todos los negocios que tenemos. Y si no la protegemos correctamente, pues el nivel de exposición, pues tanto de los datos empresariales como personales, pues se pueden ver expuestos, así como la propia reputación de la imagen corporativa o incluso posibles denegaciones de servicios que se están produciendo pues cada vez más. Los objetivos, al final, pues son hacer introducciones un tanto básicas sobre temas de ciberseguridad. Para eso, pues, si queríamos cuantificar el volumen del uso de Internet que se está utilizando ahora mismo, aproximadamente según este estudio del año pasado, pues ya el 60% de la población mundial está conectada a Internet. Entonces, es un volumen tan tremendo que realmente es un mundo paralelo en el cual, pues, puede delinquir de la misma forma que se puede hacer en el mundo real, pero con una serie de igualidades diferentes que estamos viendo a lo largo de la SES de hoy. Ya era el Foro Económico Mundial, ese foro que se realiza en Suiza, en Davos, pues, ya evaluaba, pues, el tema de los ciberataques como uno de los mayores riesgos globales, al menos en estos últimos informes que hay, es un informe del año 2019, donde ya los ciberataques estaban dentro del top 5 de los ciberriegos globales más importantes. Luego, no solo eso, vamos a ver un pequeño histórico de qué ha pasado en los últimos 10 años. Si vemos, por ejemplo, cuáles son los riesgos a nivel global más importantes que se anunciaron en el Foro Económico Mundial, pues, podemos ver cómo ese top 5 ha ido variando en función de si eran riesgos relacionados con la economía, el entorno, la geopolítica, la sociedad o incluso la parte tecnológica. Precisamente, la parte tecnológica, pues, podemos ver esa zona que está marcada en color morado, pues, como desde el 2012 en adelante, pues, prácticamente, siempre se ha encontrado dentro del top 5 de los riesgos principales. Ya sea, por un lado, por los ciberataques o ya sea por la filtración de datos o el robo masivo de los datos. Lo que es cierto es que los ataques son continuos. O sea, nos están atacando continuamente. Si se entra en esa web, la dirección que aparece ahí de uno de los fabricantes de seguridad, pues, podremos ver cómo, en tiempo real, pues, tenemos estadísticas de las tipologías de los ataques que se están produciendo, así como cuáles son las fuentes de datos que se usan, pues, precisamente, si se han sido detectados mediante apertura de correos electrónicos o mediante antivirus en tiempo real o por ejecución del usuario. O sea, las distintas fuentes de datos siempre se están mapeando y podemos ver de una forma mucho más gráfica, pues, todo el conjunto de ataques. Incluso podríamos ver las estadísticas de cuáles son los países más atacados en estos momentos. Entonces, es bastante interesante este, como cualquier otro mapa estadístico que hay de detección de ciberataques. Al final, la realidad es que la ciberdelincuencia es rentable. Más que rentable, es muy rentable. Resulta que tiene un bajo coste porque las herramientas que se pueden utilizar para realizar los ataques, pues, salvo que sean herramientas muy sofisticadas de servicios de inteligencia y demás, pues, prácticamente el resto de herramientas las conseguimos en internet. Tenemos herramientas de software libre, de forma que cualquier persona, sin tener unos conocimientos exhaustivos de algo, pues, puede incluso llegar a tirar un servidor. O incluso puede intentar hacer un ataque de fuerza bruta y romper una contraseña débil. Entonces, sí que es cierto que la ciberdelincuencia es rentable desde la perspectiva de que el coste es bajo, desde que la ubiculidad y la fácil ejecución hace que el atacante pueda estar en cualquier parte del mundo. O sea, no necesitamos que sea cierta. Pueden atacar desde cualquier sitio. También es muy fácil ocultarse detrás del entorno digital, porque no solamente pasamos fronteras y marcos regulatorios entre países, sino que vamos saltando entre distintas zonas del mundo y muchas veces es bastante complicado saber la autoría de quién ha sido el atacante, quién es detrás, y realmente, al tener marco regulatorio diferente, el poder perseguir a ese equipo de ciberdelincuentes, en el caso de que se pudiera referir a alguien, pues, es bastante complicado. Lo que también es la efectividad del impacto, pues, sí, es cierto que es un diseño bueno sobre el ataque. Y, aparte, hay cierta dejación por parte de la empresa que tiene sus servicios en Internet, a lo mejor no tiene políticas de seguridad bien definidas, o tiene falta de recursos o de conocimiento dentro del personal que tiene, pues, al final, la efectividad puede ser muy alta de cara a conseguir la intrusión. La realidad es que, al final, el software, desde el momento en el que todo está conectado, tenemos un gran abanico de inseguridades de software, claro. Lo que antiguamente se llamaban virus, ahora, realmente, es código malicioso, malware. Es cualquier tipo de software cuya intención es hacer el mal de una u otra forma. Y, entonces, tenemos, pues, desde los virus que ya conocíamos, antiguamente, hasta los troyanos, que, al final y al cabo, se están ocultando ese código malicioso, realmente, en programas que parecen ser legítimos, pero que, luego, pues, tienen solamente fachada. El caso típico de cuando queremos instalar una aplicación en el móvil y, en vez de usar los controles de seguridad que dan las tiendas de los fabricantes de móviles, pues, decidimos coger el APK de Android y directamente coger e instalarlo sin saber cuál es la fuente. Y, a lo mejor, pensamos que es un juego y parece un juego y se comporta como un juego, pero, adicionalmente, pues, tiene un poquito de... algún regalo adicional. Luego, también existen los rootkits. Si consiguen inyectar un rootkit en tus sistemas, pues, al final, está completamente vendido. Tienes una navaja suiza en la cual pueden controlar absolutamente la memoria, o sea, los procesos que se están ejecutando en remoto y tienen, con tal, incluso, pueden borrar el rastreo que pueden ver detrás de forma que sea más difícil detectar que están ahí. Bueno, el spyware, que se está usando, precisamente, también, pues, para poder detectar posibles tecleos e incluso activar la cámara en remoto. O sea, adware de cara a publicidad, gusanos... El abanico tipo de malware es completamente muy amplio. Y ya que es decir, también, de la cantidad de campañas de ransomware, que lo que hacían era, pues, cifrarte... Te infectaban el ordenador o tu sistema y, a través de la red, iban cifrando toda la información que tú tenías. Y, al final, lo que pedían era un rescate para poder acceder a esa información. Pero, al final, todo, absolutamente todo, es software. Ya puedan ser vulnerabilidades de desarrollo, siempre van a ser, prácticamente, o vulnerabilidades de desarrollo, o fallos de configuración de los sistemas, o, incluso, falta de concienciación y conocimiento dentro del personal, tanto técnico como del usuario final. Porque, pongamos muchas medidas de seguridad en ciertos entornos, gran parte de los ataques actuales necesitan hacer un ataque del lado del cliente, necesitan que haya un usuario final que pulse un enlace para que pueda ejecutar algo en un determinado sitio. Entonces, si queríamos hacer una pequeña introducción a que ese mundo de todo conectado se nutre, no solamente de la funcionalidad y de comodidad que nos está dando el mundo digital, y, más ahora, con el tema del confinamiento, que tenemos que estar todos, prácticamente, encerrados y trabajando, sino que, también, amplía el radio de exposición a los ciberataques en ese mundo digital. Podemos ser, incluso, aún más cautos, y más ahora con el tema del teletrabajo y con el tema de tantas videollamadas que se están realizando y demás. Al final, si nos vamos a enfocar directamente al entorno web, porque, claro, los ciberataques pueden ser de diversos tipos, pero si vamos, prácticamente, a la parte web, pues, tendríamos que pensar, realmente, cuál es el motivo por el cual nos quieren atacar. Al final, sí que es cierto que la seguridad al 100% no existe y tenemos que ver, primero, por qué nos quieren atacar, porque, normalmente, pueden ser motivos económicos, porque lo que van a querer, de una forma u otra, es ganar dinero con ese ataque, o pueden ser unos motivos reivindicativos, de una forma de que haya algún movimiento ideológico que quiera poner de manifiesto o incluso quiera tirar o hacer que haya falta de credibilidad en entornos de gobiernos o incluso en temas de partidos políticos o incluso en términos de espionaje. El espionaje no solamente desde el punto de vista empresarial, sino también a nivel de Estado. Entonces, al final, siempre que tengamos una puerta o una ventana en Internet, que sea un entorno web o un comercio electrónico o un servicio que se ofrezca a cualquier tipo de posible cliente, al final tenemos que evaluar cuál es el nivel de dependencia del entorno tecnológico y, realmente, si alguien nos quiere atacar, pues se lo tenemos que poner difícil, al menos para que el que lo intente haga que su rentabilidad no sea elevado. Porque, al final, como la seguridad 100% no existe, todo se trata de un análisis de costes y beneficios. Tarde o temprano, si nos quieren tirar, si quieren entrar, si quieren hacer algo con nuestros sistemas digitales, todo es cuestión de tiempo, de recursos, de dinero y de esfuerzo. Lo único que pasa es que, si nosotros estamos en el lado correcto, pues tenemos que evaluar cuántos recursos tenemos que poner encima de la mesa para contraatacar y evitar que nos puedan robar los datos de los clientes, las contraseñas, que puedan tirar los servicios y que eso pueda afectar también al entorno no solamente de imagen de la corporación, sino también a nivel económico. Entonces, aquí como, por ejemplo, se pueden enunciar, pues, los posibles ataques por los cuales pueden querer entrar o atacar nuestra web. Por eso, desde reivindicar ideas políticas, desprestigio, robo de datos, al final se trata de eso, de un entorno económico o una reivindicación ideológica o política o el tema del espionaje, que es todavía peor, porque, al fin y al cabo, es que ni nos enteramos. Cuando llegamos a un ataque de espionaje, normalmente suelen ser lo suficientemente sigilosos para que, si llegamos a enterarnos algún día, pues ya haya pasado bastante tiempo y hayan estado filtrando datos, porque, en este caso, en ruido, no van a tirarte del sistema, no te van a poner nada en pantalla diciendo que han estado aquí. Bueno, si entramos ya en temas de una posible taxonomía y cómo actúan los ciberatacantes, pues podríamos coger y hablar de, sobre todo, en la protección web, cuál es el problema que hay antes de entrar a definir ese tipo de vulnerabilidades. En primer lugar, sabemos que, para acceder a esos servicios que estamos ofreciendo en el mundo digital, pues, si suponemos que tenemos un comercio online, pues, principalmente, por mucha seguridad que se puedan aplicar en los sistemas informáticos, por mucha seguridad perimetral en los firewalls, en la electrónica de comunicaciones, por muchas medidas que se implanten a nivel técnico, sí que es cierto que la forma de comunicarse el cliente desde su casa, con los servidores donde está el comercio electrónico, es a través de la web. Entonces, los puertos básicos que se usan en internet para comunicarse, tanto de forma segura como en insegura, esos puertos nunca se van a poder anular, porque es el canal de comunicaciones a través del cual podemos interactuar, comprar y vender cualquier tipo de producto. ¿Qué ocurre? Que aunque tengamos securizado absolutamente el resto de componentes, ahí es donde pueden acabar exponiéndose mucho más los datos y, sobre todo, tenemos que hacer un hincapié en temas de que la securización se tiene que hacer a varios niveles. Por un lado, hay un entorno que prefieren directamente decir, bueno, pues, como el canal de comunicaciones es la web, ese HTTP que prácticamente debería ir portándose al HTTPS, pues, ¿qué hacen? Pues, aplican lo que se llaman WAF, meten firewall de aplicaciones web, que lo que intentan es filtrar todo tipo de inyecciones o todo tipo de manipulaciones que se están intentando realizar en los entornos web precisamente a través de esos puertos válidos que son el 80 y el 443. Entonces, por un lado, sí que es cierto que no es una mala regla aplicar un WAF, pero tenemos que tener en cuenta también que no es la única. Al fin y al cabo, la seguridad tiene que ser en profundidad, se tiene que aplicar a todos los sistemas y, como es un sistema de información, lo que vamos a proteger, sí que es cierto que la parte tecnológica, pues, desde sistemas está muy bien aplicada a un WAF, pero también desde los equipos de desarrollo tienen que conocer cuáles son las vulnerabilidades que están utilizando o que se están explotando, sobre todo en Internet, para poner las medidas suficientes que puedan minimizar o bien que se produzca o en el caso de que se produzca esa vulnerabilidad se materialice, pues, al final, el acto en el negocio sea el mínimo posible. Algunos ejemplos que podríamos enunciar sobre ataques o vulnerabilidades que puedan haber en Internet son sin un orden apropiado. Por un lado estarían las inspecciones SQL, que creo que son de los más conocidos, precisamente porque consiguen alterar, manipulan, bueno, manipulan las sentencias SQL que hay en el servidor y pueden hacer que las consultas legítimas, pues, se cambien por completo. Y si se quería acceder a una tabla, pues, si hay vulnerabilidades de inyección, pueden hacer que las consultas sean diferentes y no solamente consultar otras cosas, sino poder llevarse incluso la base de datos. También es cierto que el process de scripting, el XSS, ha sido, o sea, las vulnerabilidades, pues, que sigue todavía existiendo, pero también es cierto que es más fácil de detectar, porque hay muchas herramientas automáticas que pueden detectarlo e incluso ayudarnos a corregirlo. Ya veremos también más adelante un poquito de detalle más sobre el process de scripting. Sobre el local file inclusion, puedes decir, prácticamente, que también es una de las técnicas mediante las cuales si no tenemos correctamente configurado nuestros servidores web, pues, podríamos acceder a información o a ficheros que están dentro de ese servidor a través del propio navegador del atacante. Mientras que en el remote file inclusion, el RFI, lo único que está haciendo es poder redirigir o realimentar esta información desde fuentes externas al servidor que queremos atacar y a partir de ahí poder inyectarle, pues, también cualquier tipo de comando que pueda alterar o incluso pueda filtrar información. Estaría la inyección del código, estaría el phishing, que al fin y al cabo aprovecharía cualquiera de las vulnerabilidades que hemos comentado, pero también con la necesidad de un ataque de lado del cliente donde el usuario debería pulsar ese correo y poder descargar o explotar esa vulnerabilidad de las que se hayan podido detectar previamente. También habría ataques de fuerza de bruta, incluso vulnerabilidades en los includes en servidor, en el server side include, donde si no se protegen correctamente cada uno de los elementos que tenemos en nuestros servicios que ofrecemos en el comercio electrónico, pues, podríamos dar lugar a que se pudiera sacar información sensible que hubiera detrás. ¿Qué ocurre? Que hemos enumerado unas cuantas posibles vulnerabilidades que hay, hay muchísimas más. Así que es cierto que tendríamos que intentar tener una taxonomía, una pequeña clasificación que también, sin seguir un orden inicial, pues, podría clasificarse, por un lado, pues, todo tipo de ataques o defensas que tendríamos que hacer ante la autenticación de cara al sistema digital o incluso de cara a la autorización. Bueno, es decir, que la autenticación, por un lado, sería el proceso mediante el cual se verifica que el usuario que va a entrar es quien dice ser, mientras que la autorización sería toda la gestión de los privilegios de acceso que habría detrás para saber qué puede hacer o qué no puede hacer. También podríamos clasificar los ataques desde la perspectiva del lado del cliente o incluso aquellos que tienen ejecución de comandos, revelación de información o posibles ataques a la disponibilidad, ingeniería social y demás. Bueno, como esto es un poco caótico porque tiene mucho desorden, sí que es cierto que tendremos que ver que cuando queremos proteger o cuando queremos atacar una web, todo está parametrizado. Hay una serie de metodologías de cierto orden a la hora de ver cómo podemos buscar las vulnerabilidades que pueda tener un entorno. moderno. Sí que es cierto que hay una serie de fases. La primera de ellas y común a todas, que siguen todas las metodologías que luego veremos, pues la primera es la recolección de información. Antes de empezar a hacer absolutamente nada, lo primero que se va a hacer va a ser intentar obtener la máxima información posible del objetivo atacar. Pero el objetivo quiere decir no solamente del sistema digital, sino del sistema digital, de las personas que hay alrededor y de cómo gestionan toda la parte tecnológica. O sea, toda la información posible del sistema de información. Puesto que el sistema de información son las tres patas de las personas, la tecnología y los procesos, se va a intentar recopilar cuanto más información mejor. Una vez que se tenga toda esa información, se procede a buscar dónde pueden estar esas vulnerabilidades. Y esas vulnerabilidades, al final, pueden ser una combinación entre vulnerabilidades web, entre malas configuraciones en los servidores web, o incluso malas prácticas por parte de los usuarios que pueda haber dentro de la organización. Como fase siguiente, una vez que se han detectado una serie de vulnerabilidades, pues intentan explotar. Y esa explotación, pues, en el caso de que sea efectiva, a lo mejor no llega a tener unos permisos con grandes privilegios, pero sí que es cierto que una vez que quieres entrar en el sistema al cual quieres atacar, a partir de ahí ya has saltado una serie de medidas de seguridad que te abren la puerta a poder analizar otra vez el sistema, pero ahora visto desde dentro. Y ahí es cuando se puede intentar hacer una escalada de privilegios. sobre todo el uso de la ingeniería social, porque si tenemos unos procesos muy bien definidos, unos equipos técnicos que aplican la seguridad de una forma muy metódica y parece que todo va bien, siempre va a haber un enlabón que lo va a estropear todo. Que va a ser ese usuario que no es consciente dentro de la organización, que va a ser el enlabón más débil en la seguridad, al cual poder enviarle un correo con algo interesante, ya pueda ser sobre la solución al COVID, o ya pueda ser sobre el paquete que nunca pidió en correo, y hará que pulse y, a través de la vulnerabilidad detectada, poder colarse por ahí. Sí que es cierto que independientemente de esas fases, a la hora de hacer el análisis de vulnerabilidades, por un lado estarían las comprobaciones manuales, mediante las cuales son mucho más tediosas, el conocimiento técnico tiene que ser mucho mayor, y por otro lado las automatizadas. Lo lógico es que antes de subir a producción cualquier tipo de tema, pues se pasen siempre aquellas automatizadas, y sobre todo luego poder descartar posibles falsos positivos. Y para eso necesitarás un segundo nivel de personal técnico que pueda profundizar un poquito más y pueda evaluar, pues si lo que se ha detectado mediante las herramientas automáticas es correcto o no. Y sobre todo también hacer comprobaciones periódicas, ya puedan ser mediante esos análisis de vulnerabilidades, o ampliando un poquito más el campo, y hacer auditorías técnicas de tipo pentesting para ver hasta dónde pueden llegar a colarse los sistemas digitales que tengan. Metodología, pues después del caos anterior, que estaba un poco desordenado, pues sí puedo decir que como referencia en entorno web, pues sí se puede seguir OWASP. Sobre todo el Testing Guide, que es ampliamente conocido, hace una exposición completa de todas las vulnerabilidades web que se cometen a la hora de desarrollar, y sobre todo te explican cuál es el error común y cómo tener que protegerlo. Por tanto, la guía de seguridad de OWASP es muy interesante, no solamente para los auditores técnicos que van a hacer las pruebas de auditoría o sea web, sino también para los propios desarrolladores que tienen que conocer cómo codificar de forma segura para evitar que generen ese tipo de vulnerabilidades dentro de los desarrollos que realizan. Aparte de OWASP, pues hay otra serie de metodologías, pero esas ya a lo mejor son un poco más amplias. El OSSTMM o el ISAP realmente ya no solamente se centran en la web, sino que amplían todo lo que sería una auditoría técnica de seguridad pues para poder llegar hasta el final de los sistemas. Entonces esas se escaparían un poquito más. Pero que todo lo que se ha dicho, en base a las tipologías que se tendrían que tener, aquí ya mediante estas metodologías sí se da un poco de orden a la hora de cuáles son las fases, que a la hora de identificar cuáles son los controles que tendríamos que revisar para ver si somos o no somos vulnerables en los entornos. Sobre OWASP. OWASP, al fin y al cabo, es una fundación, una fundación mundial, abierta, sin ánimo de lucro, que lo que intenta es promover el desarrollo del software seguro. Hasta ahora siempre estaba la web. Pero sí que es cierto que también ya tiene una serie de guías orientadas al desarrollo móvil, por lo cual lo que se pretende es que tanto el entorno web como el entorno móvil, que es el que se usa ahora casi incluso más que la web, pues se pueda desarrollar evitando que la gente caiga en las vulnerabilidades más comunes. A su vez, pues la fundación OWASP puede tener una cantidad de proyectos donde podría estar, por un lado, esa guía de testeo, que como ya he dicho, sería tanto a desarrolladores como a auditores, como otro tipo de herramientas, como pueda ser el Top Ten, que serían los 10 principales que se están produciendo en entornos web, sobre todo para poder evitarlos, ya que a lo mejor son muchas las vulnerabilidades o los niveles de exposición al riesgo que hay en los entornos web, que a lo mejor no podemos abordarlos todos, pues este tipo de guías o iniciativas como el Top 10, pues hacen que con el entorno cambiante que hay en el mundo digital, pues se pueda ver cuáles son los 10 riesgos que de forma periódica van cambiando, de manera que las empresas puedan intentar no caer en esos riesgos típicos. Y luego, por otro lado, pues tienen herramientas como podría ser WebScarab, lo que pasa que en este caso es un proxy que ya está descatalogado y ahora, pues, tiene que llamar Zap, pero bueno, si entráis en la web de OWASP, podréis ver la cantidad de proyectos que hay y sobre todo, pues, me parece muy interesante el poder centrarse en la guía de desarrollo y en el Top Ten. Entonces, con respecto a la guía de desarrollo, pues, ¿qué podemos decir? Pues, esa guía de desarrollo, por lo pronto, intenta controlar el ciclo de vida completo del desarrollo del software seguro. Entonces, parte de cinco fases donde, por un lado, evalúa qué hay que hacer antes de empezar a desarrollar. También, en la fase dos, ¿cuál es durante la definición y el diseño del software? ¿Qué cosas se tienen que llevar a cabo? Eso de la seguridad del diseño. En la fase tres, durante el propio desarrollo, ¿qué se tiene que hacer para desarrollar de forma correcta? En la cuatro, pues, ¿cómo se tiene que hacer el despliegue de una forma correcta? Y en la fase cinco, la parte de mantenimiento de operación, también va dando toda la guía, todo ese ciclo de vida de desarrollo del software que se tiene que mantener de manera segura. Se podría decir que tiene unas doce subcategorías. La primera está orientada, sobre todo, más a análisis estático, donde, realmente, cuando vamos a hacer una recolección de información de la página web o el entorno web que queremos atacar, pues, nos explica qué técnicas se suelen usar, precisamente, para hacerlo de forma pasiva, sin que el servidor objetivo del ataque que pueda detectar absolutamente nada, porque, al fin y al cabo, se acceden a fuentes abiertas, donde se recupera muchísima información. O sea, acabamos exponiendo muchísima información sin saberlo. Y, sin embargo, las otras subcategorías ya serían un poco más activas, donde, realmente, sí empieza a hacer pruebas contra el objetivo que se quiere atacar. Bueno, pues, desde recolección de información hasta configuración y despliegue, lo que sean pruebas de gestión de identidad, de autenticación, de autorización, gestión de sesiones, la validación de entrada de datos, los manejos de errores, la criptografía, la lógica de negocio e incluso la parte de la audiencia. Con lo cual, esa guía de desarrollo seguro, me parece, o de auditoría o de testeo, me parece muy, muy interesante, sobre todo, de cara a, no solamente a la parte del testing o intentos de intrusión para explotar vulnerabilidad de web, sino, sobre todo, también de cara a los propios desarrolladores que tendrían que poder desarrollar de la forma segura para que no se pueda explotar. O sea, no tenemos que dejar siempre en manos del WAF o de otro tipo de capa previa toda la seguridad. O sea, esa seguridad se tiene que repartir a todos los niveles del sistema de información. Si se entra en el top 10, pues, al final, lo que se pretende en ese top 10, como hemos dicho, es enumerar los 10 riesgos más importantes. Y, como también se ha comentado, esos 10 riesgos van cambiando con el paso del tiempo, porque, aparte de que la tecnología va cambiando, sí es cierto que, conforme se va siendo los entornos técnicos más conscientes de una serie de vulnerabilidades, y ya que están a no cometer tanto esos fallos de programación, pues, son otros los que se están de lado, y, por tanto, esos riesgos web van variando de forma periódica. En este caso, el WAF, pues, lo que se pretende es tener una serie de guías que se van actualizando, pues, normalmente cada tres años, y la última que hay ahora vigente es la del 17, aunque la del 2020, pues, dentro de poco debería salir ya. Sobre el tema de la gestión de los riesgos, ¿cuáles son los riesgos en seguridad de las aplicaciones? Bueno, pues, la verdad es que los que van a atacar, pues, usan diferentes rutas para poder llegar al objetivo e impactar en nuestro negocio. Entonces, sí que es cierto que el WAF Top 10 usa una forma de gestión de riesgo que analiza, por un lado, los posibles gestores de ataque, de cómo van a encontrar, para aprovechar las vulnerabilidades o las debilidades que puedan tener nuestro sistema, y, en base a las debilidades que podamos tener, las medidas de seguridad que serían los controles que se están aplicando, pues, el impacto técnico de si al final consiguen control o no, o lo que puedan hacer con nuestro sistema, será mayor o menor. Y, en este caso, la parte del impacto de negocio se queda un poco más alejado de la parte técnica, aunque, en temas de seguridad estratégica, precisamente, el impacto en el negocio es el que rige la toma de decisiones a la hora de aplicar seguridad en unos sitios u otros. Pero, en el caso de OWASP, normalmente sí puede hacer una valoración técnica, pero no llega a la parte del negocio. Entonces, la forma de evaluar el riesgo sería en base a esos indicadores. Por un lado, la explotabilidad y la vulnerabilidad. Si es más fácil o más difícil explotar la vulnerabilidad detectada, también el nivel de difusión, o sea, si es muy conocida o está muy difundida o no, también, en base a la facilidad detectarla. Si hay herramientas que detectan con mucha facilidad o, a simple vista, mediante un programador experimentado detecta la vulnerabilidad, pues, realmente, si es fácil, pues, tendremos que tener mucho más cuidado porque sería muy fácil de... la conocería a mucha más gente y, por tanto, estarían mucho más expuestos a que se pueda producir. También, pues, una evaluación de impacto, impacto técnico, pues, si es severo, en moderado o en mínimo, en base a realmente qué ocurriría si se llega a materializar esa vulnerabilidad o si se llega a explotar esa vulnerabilidad. Sí que es cierto que intenta estar alineado, precisamente, con los CVE, que serían la enumeración de debilidad que pueda haber también estándar de Mitre, precisamente, pues, para que todos puedan hablar un lenguaje común y no haya una distorsión y usen términos diferentes de unos entornos a otros. En el caso del top 10 de 2017, pues, sería interesante comentar, pues, que, en primer lugar, pues, tenemos la inyección. Ya veremos que hay distintas modalidades de inyección. Entonces, sigue siendo la número uno. Ya veremos que también en ediciones anteriores la parte de inyección siempre estaba en el primer puesto de todos. Entonces, en este caso, en 2017, la parte de inyección sería la primera. Temas de riesgos relacionados con pérdida de autenticación y gestión de sesiones sería la segunda. También exposición de datos sensibles tercera. Como se pueden ver, aquellas relacionadas con la entidad externa de XML, la cuarta, pérdida de control. Bueno, sería esa enumeración de cuáles son los riesgos principales que se están detectando, al menos que se han detectado, en los últimos años. Como he comentado, en el momento que llegue la edición del 2020, pues, cambiará un poco. Lo que pasa es que, normalmente, de una edición a otra no suelen cambiar en exceso. Sí se cambian posiciones de lo vulnerable que se pueda ser o no, o del riesgo que pueda suponer o no. Pero, normalmente, suelen ser las mismas. Si vemos, por ejemplo, la comparativa que hay entre la que había anteriormente, que era la de 2013, y la de 2017, pues, podemos ver que la parte de los riesgos relacionados con la inyección, pues, siguen estando en primer lugar. que lo que sería pérdida de autenticación y gestión de sesiones, pues, pasaría exactamente igual. Están en el primer lugar. Pero, luego, sin embargo, hay otras, que, por ejemplo, el cross-head scripting, que sería el XSS, pues, ha cambiado. Si antes estaban en la posición tercera, pues, ahora ha pasado, pues, creo que era la séptima. Y, realmente, lo único que hay que contar con esta diapositiva es que los riesgos siguen siendo prácticamente los mismos, lo que pasa es que cambian, normalmente, el orden de prioridad. Y, al final, a la hora de poder evaluar, pues, vamos a repasar muy rápidamente qué podría ser cada uno de esos diez riesgos principales, que, como ya hemos dicho antes, no lo único, son los principales que tendríamos que tener en cuenta y que tendríamos que revisar en nuestros sistemas web y evitar, en la medida de lo posible, por no cometerlo. El tema de inyección, pues, la inyección puede ser de cualquier tipo. El hecho es inyectar un código que pueda alterar el patrón de lo que se iba a hacer en la parte del servidor. Podemos inyectar, pues, SQL, o no SQL, inyectar comandos de sistema operativo, inyectar o manipular el LDAP. Entonces, lo que se pretende es, pues, alterar, precisamente, el procesamiento que pueda haber en servidor legítimo. Entonces, para eso, la mayoría de las vulnerabilidades que hay es poder filtrar correctamente todos los métodos que se van a subir a servidor en servidor. Muchas veces, en los entornos web, se intentaban filtrar los parámetros, incluso en el lado del cliente, mediante javascript y demás, pero eso no sirve para nada. Porque, al final, el lado del cliente se salta muy rápidamente. Se pueden usar herramientas para atacar directamente al servidor y ver cómo es el servidor a la hora de hacer ese tipo de inyecciones. Por tanto, lo más importante es tener muy controlados los parámetros de entrada que se puedan realizar en los procesos de inyección. El típico ejemplo que se pone siempre con el tema de la inyección SQL, pues, es aquel en el que nos encontramos una pequeña ventana de identificación donde tenemos el usuario y la contraseña, donde queremos, sobre todo, que cuando nos encontramos el formulario de usuario y contraseña, la consulta SQL que va por detrás, pues, sería una del tipo a la que aparece ahí, ¿no? Sería como una consulta, una serie de datos desde una tabla, donde las condiciones serían por el visitador de usuario fuera el que se ha introducido y la contraseña fuera la que se ha introducido. Entonces, ¿cómo podríamos probar directamente si es vulnerable o no ese formulario a una inyección de tipo SQL? Pues, empezaríamos a manipular esos parámetros, o bien a través de la URL en el caso de que los parámetros viajaran por GET, o bien a través de otro tipo de herramientas, de manera que, en el caso de que fueran por POS, y ver cómo se comporta el servidor. Entonces, sí que es verdad que si empezamos a meter una serie de comillas y a alterar las condiciones de la consulta SQL, haciendo condiciones que siempre van a ser verdaderas, como un OR 1 igual a 1, pues, podemos ver si el servidor está protegiendo o se está protegiendo de ese tipo de inyecciones, o simplemente vemos que no da ningún error ni nos va a parar nada. Entonces, esos serían los puntos de detección de posibles inyecciones SQL o no. Luego, al final de la sesión, veremos rápidamente un ejemplo de inyección SQL cómo se podría realizar más allá de una forma teórica. Entonces, al final, lo más importante para prevenir las inyecciones son siempre separar los datos de los comandos y de las consultas. Entonces, cuando llega a la parte del servidor, no podemos hacer una concatenación de cadenas donde podemos las sentencias SQL las sumamos directamente a las variables que nos han llegado. En el caso de Java, por ejemplo, haríamos un prepare statement realmente que separaríamos el proceso del comando que se va a usar o de la consulta de los propios datos que se validarían por otro lado. De esa forma, evitaríamos que nos pudieran manipular esos datos mediante concatenaciones de string y demás. En el caso del segundo principal que hay en el WASP, sería pérdidas de autenticación. Bueno, pues las pérdidas de autenticación normalmente es por una incorrecta implementación de las funciones de autenticación y de la gestión de los usuarios. Entonces, al final, ¿qué podría pasar? Porque se podrían ver comprometidos los tokens de sesión, las contraseñas, e incluso se podrían robar las sesiones y que pudieran entrar otro tipo de personas en nombre del usuario al cual le han robado la sesión. Entonces, por un lado, tenemos que tener muy claro que en Internet hay una cantidad de credenciales ya expuestas. No podemos ir a servidores tipo Pastebin, donde podemos encontrar cantidad de usuarios y contraseñas donde probar. Podemos eso complementarlo con herramientas automáticas de fuerza bruta o de ataque de contraseña. Y realmente, todo lo que no hayamos podido, no nos hayamos podido defender de ese tipo de exposiciones que hay fuera, pues pueden atentar contra la pérdida de autenticación o incluso si no protegemos correctamente la sesión o las cookies de sesión en los entornos web, pues podemos hacer que, de una forma u otra, con otro tipo de técnicas, pues se puedan robar. ¿Cómo se puede prevenir? Pues la prevención, al fin y al cabo, por un lado, sería tener una política de contraseñas de calidad. Sí que es cierto que tener el equilibrio entre contraseñas de calidad que tengan una longitud mínima, que mezclen caracteres con números y demás, puede llegar a ser complicado para el usuario final. Entonces, para mí, una de las mejores formas es aplicar, yo creo que tendrían que tenerlo aplicado prácticamente todo, sería el doble factor de autenticación. Porque de esa forma, si hacemos una contraseña muy compleja, al final todo el mundo la va a apuntar en algún sitio. Y si la hacemos excesivamente fácil, mediante un ataque de contraseña, la vamos a poder conseguir también con mucha facilidad. El doble factor de autenticación nos permite tener un punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque al final, algo que se sabe que es la contraseña, a lo mejor no tiene que ser tan compleja, pero se tiene que compaginar o se tiene que complementar con otro factor que podría ser un token, algo que se tiene, que sería por ejemplo un teléfono móvil, al cual, para poder hacer una operación de autenticación del tipo que sea, se tendría que combinar esa contraseña que se conocía precisamente con, a lo mejor, una contraseña sin algún solo uso, que te pueda venir a tu teléfono móvil en un momento dado. Eso sí que es verdad que sería un punto de equilibrio mucho más fácil para el uso del final y sería mucho más seguro de cara a la protección y, sobre todo, para no perder o para no estar expuesto a pérdida en la autenticación de este tipo. Luego, también es cierto que en los controles de acceso, pues, tendría que haber una serie de listas negras para no permitir las malas contraseñas o, incluso, permitir también, pues, un listado de últimas contraseñas utilizado, conforme el tema te vaya obligando a cambiarlo, pues, cada cierto tiempo. Con respecto a la exposición de datos sensibles, que ya sería el tercer riesgo dentro del top 10, pues, en ese tipo de exposición va muy orientado a que no somos capaces, de una u otra forma, pues, valorar la información o el servicio que hay detrás. Entonces, tratamos todo o todos los datos se tratan con el mismo valor. Sí que es cierto que cuando tenemos sistemas digitales o no digitales, el valor de la información es muy difícil de cuantificar, pero sí que, también es cierto que no es lo mismo datos sensibles que puedan ser datos de carácter personal relacionados con salud o, incluso, datos de cuentas bancarias o datos de tarjetas de crédito que los datos de una dirección, por ejemplo, tendríamos que aplicar principios de proporcionalidad precisamente para aquellos datos sensibles aplicar unas medidas de seguridad adicionales con respecto a los menos sensibles. En el caso de tarjetas de crédito, pues, sí que es cierto que tienen que aplicar ya, pues, tienen que cumplir el PCI DSS, que realmente es un marco, es un framework de seguridad basado en todos los sistemas de información que quieran almacenar tarjetas. El comercio electrónico, normalmente, nunca va a ser recomendable que almacenemos nosotros las tarjetas. Eso va a ser nuestro proveedor, va a ser un procesador de pagos intermedios, el que sí va a tener que cumplir con ese tipo de medidas de seguridad, precisamente, para que nosotros no tengamos que asumir el riesgo, las vulnerabilidades que pueda haber en ese tema. con respecto a la exposición de datos sensibles, pues, también, claro, con gestores de ataque, pues, estarían, pues, los ataques del man in the middle, donde realmente sí se podían poner en medio, podría haber debilidades donde no haya una correcta gestión de las claves o protocolos débiles dentro de la autorización o la comunicación de los canales seguros, cuando realmente se establecen los canales seguros, hay una negociación a bajo nivel, entonces, tenemos que tener claro qué tipo de versiones son vulnerables, qué tipo de funciones hash, no podemos tener, y tenemos que tener muy claro qué podemos permitir o no, porque no solamente vale el tener ese HTTPS que ya pensamos que eso hace que sea un canal seguro, al fin y al cabo, si no lo tenemos correctamente configurado, podrían incluso tirarlo y, en un momento dado, forzar a que se conectara a nuestro servidor en entornos más inseguros. ¿Cómo se podría prevenir, entonces? Pues, por un lado, si tiene que haber un equipo donde clasificar datos, hay que saber claramente en función del tipo de negocio que tenemos, y los servicios que se están ofreciendo, pues, tipificar o hacer una valoración de impacto de lo sensibles que puedan ser los datos. No solamente impacto en el negocio de cara a si me roban los datos que pasaría, sino también de cara a los posibles marcos legales o incumplimientos, también el sancionador. Tenemos que competir, no competir, sino estar alerta, sobre todo, por el ciberdelincuente que nos puede robar los datos y también por los posibles incumplimientos legales que podamos hacer nosotros por el desconocimiento de no conocer correctamente, como sería, por ejemplo, un PCI, en el caso de almacenar tarjetas de crédito, o un RGPD, en el caso de carácter personal. Al final, al fin y al cabo, también es conocer esa parte y también intentar, pues, cifrar los datos sensibles, tanto almacenados comunicados. Con respecto a entidades externas XML, al fin y al cabo, es otra forma adicional de inyección. Hay procesadores, procesadores de ese XML, tanto antiguo como configurado, que podríamos, de una u otra forma, inyectar en el código XML también una serie de códigos maliciosos o scripts que intenten manipular algo del lado del servidor. Entonces, al final, al igual que se hacían con las inyecciones iniciales, aquí el problema está en tener bien contado o bien actualizada la parte de servidora donde tengamos muy controlado qué tipo de información puede venir dentro, en este caso, de la parte XML. Como prevención, pues, por un lado, si tienes procesadores y bibliotecas de XML totalmente actualizadas, usar listas blancas e incluso, bueno, podría haber herramientas de... de código que podrían detectar también este tipo de información. son los SAS, son los analizadores de código fuente que sí podrían detectar, al igual que este, tanto el top ten o incluso otro tipo de vulnerabilidades que ya había... bueno, que podrían detectar sobre las más típicas que se puedan producir. De cara al control de acceso, pues, en este caso, podríamos poner el ejemplo en el cual haya una incorrecta restricción sobre los usuarios autenticados. cuando tenemos un control de acceso donde yo sí me identifico con mi suero y contraseña, pero una vez que estoy dentro, puedo manipular también los parámetros que se lanzan al servidor e intentar hacer información que no me pertenece, pero ya estoy dentro. Entonces, si el tema del control de acceso, la parte de la autorización de los privilegios no está correctamente gestionada, una vez que yo estoy dentro, pues, cambiando, por ejemplo, los parámetros que hay en la URL, podría acceder a información que no es mía. Eso es una de las cosas, por ejemplo, de las vulnerabilidades que ocurrió en el tema del EXNEC, que era la herramienta que se usa precisamente en el entorno judicial para comunicarse entre los profesionales de los procuradores, realmente, con los juzgados y demás. Entonces, una vez que un usuario se mete dentro, podría manipular y cambiar directamente a las UDRs y poder hacer información de otro usuario completamente diferente. Al cabo, formas de prevenir realmente esa pérdida de control de acceso, pues, por un lado, sería el control efectivo siempre, el control de acceso efectivo en la parte del servidor. Hemos dicho que siempre tenemos que controlar toda la llegada de parámetros y todo lo que se intente hacer del lado del servidor. La parte del cliente es solamente una carátula que, aunque intentemos que sea bonita y que sea más o menos funcional, puede ser completamente alterable de cara a las peticiones que se hacen al servidor. También, sobre todo, pues, empezar a hacer un análisis de los logs cuando vemos si hay muchos fallos que nos puedan dar indicios de que se está produciendo algún intento de cambio de control de acceso y demás. La configuración de seguridad incorrecta. En este apartado, pues, como ya hemos comentado también muchas veces, ya no se trata de que haya un fallo de programación. Simplemente, ha habido un fallo de seguridad a la hora de configurar todos los servicios, el servidor de aplicaciones, el servidor web, incluso las cabeceras de HTTP, de manera que incluso estamos gestionando mal los posibles errores y estamos dando mucha más información de la que se tiene que dar. ¿Qué ocurriría? Pues, ¿qué formas de prevención? Pues, en general, tendríamos que aplicar todo tipo de gardening, de manera que tendríamos que tener procedimientos de securización de servidor, de securización de puestos de trabajo, de securización de todo lo que sería, toda la arquitectura que tenemos informática dentro de nuestras organizaciones. de cara al entorno web, pues, sobre todo, securizar todo lo que se está subiendo a producción, de manera que no se queden entornos diferentes. También se da muchas veces el caso de que el entorno de desarrollo y el entorno de producción son idénticos. Entonces, la forma de dar seguridad o aplicar seguridad es distinta y en el proceso que hacemos del paso de desarrollo y producción, pues, podemos cometer muchos errores y no darnos cuenta de malas configuraciones que podamos tener en uno de los entornos. Sobre el Process Descripting, si ha sido uno de los que más se ha utilizado durante mucho tiempo, pues, sí podemos decir que en esta edición bajó de posiciones en el caso de la tercera que tenía en 2013 a la séptima ahora en el top 10 de 2017 y, al fin y al cabo, es una forma en la cual pueden inyectar del lado del cliente o manipular cierta información en el Process Descripting, pues, por un lado, teníamos el Process Descripting reflejado en el cual no está alterando la parte del servidor, sino que de una forma u otra a través de la URL podemos manipular lo que va a visualizar el usuario final o incluso el persistente en el caso que podamos inyectar el script dentro del servidor. Él solo, a lo mejor, pues, no puede hacer muchas cosas, pero combinado con otras vulnerabilidades podemos hacerlo de sesión o incluso podríamos hacer que el usuario, pues, pulsara o hiciera cosas que no es consciente que está haciendo porque lo estamos engañando. Temas de deserialización insegura. Ahí también, si es cierto, que ha habido un montón de problemas, lo que pasa que, sobre todo, se ha puesto esta parte porque ha habido una serie de encuestas en los entornos empresariales y se había visto que podía haber un nivel de exposición de cara a la deserialización. Pero, en realidad, no hay hechos efectivos ni datos efectivos por los cuales se haya incluido en el top 10 de 2017. Ya en la parte novena, los componentes con vulnerabilidades conocidas. En esta parte, a lo mejor, es la más fácil de detectar, en el caso de que tengamos una serie de procedimientos que revisen continuamente pues, cuáles son las versiones y el tipo de sistemas operativos, y servidores de aplicaciones que tenemos en nuestro parque informático. Entonces, aquí sí que es cierto que si tenemos unos equipos que están revisando los CVEs, que realmente serían esas, esas vulnerabilidades que ya se han detectado en software oficial y conocido, ya sea de sistemas operativos, de servidores de aplicaciones o de servidores web, sí, sí que es cierto que es mucho más fácil de evitar que nos puedan atacar porque realmente un atacante en la fase que comentamos anteriormente, pues, vimos que primero obtenía información de todo el sistema que quería atacar y posteriormente intentaba buscar vulnerabilidades. Si esas vulnerabilidades ya son conocidas y están expuestas en internet, pues, es muy probable que encontremos también lo que serían los exploits o las herramientas o programas que usan o explotan ese tipo de vulnerabilidad para poder filtrar, llevarse información o poder tomar el control de los sistemas de información. Entonces, sí es totalmente recomendable que haya gente, primero, que monitorice continuamente las bases de datos de vulnerabilidades conocidas. Además, se pueden obtener, pues, del, no solamente del entorno a nivel nacional, como pueda ser para el tema de la empresa privada o como pueda ser el CCNCR para el tema de la administración, que están continuamente publicando los CVs también. O también podemos hacer directamente la base de datos de vulnerabilidades que publica el NVD. Entonces, si somos capaces de estar conscientes viendo si somos vulnerables o no, podremos parchear lo antes posible o, en el caso de que no haya un parche en un momento dado, pues, intentar minimizar el impacto de que alguien pueda explotar esa vulnerabilidad y pueda, y pueda atacar nuestros sistemas. Y, por último, el, el último riesgo que se ha dado en la última revisión del top 10 fue el relacionado con el registro y monitorización insuficiente. Así que es cierto que tenemos que tener muy claro, como hemos dicho antes, qué tipo de información y servicios hay dentro de los sistemas web que tenemos por detrás y, sobre todo, también, qué tipo de elementos son los que queremos que no solamente hay que monitorizar o tener registros de acceso para el control de acceso. También, cuando se va a hacer el control de acceso, no solamente los intentos de acceso correctos, sino también los que son erróneos, pueden servir de indicio a que alguien esté intentando atacarnos. Pero es que, luego, también, las opciones que se hacen cuando estamos autenticados, de alguna forma, también hay que validarlas. Entonces, tenemos que tener muy claro que tenemos que analizar qué puntos son los más sensibles para poder hacer la trazabilidad lo máximo posible. Por un lado, pues, como se pone aquí, a nivel de prevención, pues, registrar errores tanto de inicios de sesión como validación de datos y, sobre todo, pues, mantener controles de integridad también, pues, para actividades que puedan ser ser, tenemos que verificar que nadie ha manipulado nada. bueno, después de una pequeña, un pequeño repaso que hace bastante, no sé, vamos de tiempo, vamos, vamos bien de tiempo, después de ese repaso de ese top 10, de ver cuál es el nivel de exposición que hay en internet, pues, vamos a ver unos posibles ejemplos de cómo se podrían, de cómo alguien podría atacar o explotar una serie de vulnerabilidades. Entonces, por ejemplo, si queremos ver un caso más práctico, tipo de inyección SQL, para ello, se ha usado una serie de pruebas controladas y se ha usado el BWAP, realmente es un entorno web que es vulnerable, aposta, y además, se usa precisamente para que la gente pueda hacer pruebas y pueda conocer cómo se tienen que atacar o cómo se tienen que corregir este tipo de vulnerabilidades. En mi caso, bueno, en el BWAP hay más de 100 vulnerabilidades web donde se puede probar y se puede testar. Incluso si no queremos tener que instalar el seguidor de aplicaciones y demás, nos podemos bajar una máquina virtual que es la VBOX donde realmente todo está ya preinstalado. Entonces, en un entorno virtualizado, podríamos desplegar la máquina y empezar a hacer pruebas de vulnerabilidades o de detección de vulnerabilidades. Con respecto a la herramienta para, por un lado, una distribución Linux, en este caso, sería Cali, por el hecho de que tiene un montón de herramientas para poder hacer los test, diferentes, se usaría el Bursuit, realmente, que sería la herramienta para poder hacer la lectura y manipulación de las cabeceras, ver cómo se comporta el servidor conforme le vamos haciendo peticiones y, si queremos hacer una prueba automatizada, SQLMap que nos ayudaría de una forma mucho más rápida. si lo instalamos, podríamos ver que tenemos en el propio el BWAP cantidad de vulnerabilidades, ya puedan ser de SQL, de inyección SQL, ya puedan ser de inyección de comento, de cualquiera de las que hemos comentado anteriormente, o sea, todas las que están en el top 10, muchas más, están aquí para poder hacer pruebas. Dentro de la inyección SQL, también habría muchas variables, muchas variantes. En este caso, hemos seleccionado para el ejemplo el post-select. En este caso, podemos imaginar un comercio de vídeo bajo demanda donde seleccionamos en un desplegable una película y, entonces, nos daría información sobre el titular de la película, el género, etcétera. ¿Qué es lo que haríamos? Pues directamente vamos a empezar a ver cómo se están comportando las cabeceras y vamos a leer las cabeceras con el bursuit, en este caso, por post. Lo que podemos ver es que se está pasando por un lado un parámetro que sería la película y luego el action con valor go. Pues decidimos hacer unas pruebas para ver cómo se comporta. Cogemos y en el valor de la película que sería el identificador 4, le metemos una comilla. Al meter una comilla, pues vemos que directamente ya ha habido una mala gestión de las excepciones en la parte del servidor. Ya de manera primera, vemos cómo se nos muestra el error de sintaxis SQL, además nos está informando de que es una base de datos no hay SQL, y ya podemos empezar a intuir de que puede ser vulnerable de cara a la inyección SQL. Pues, ¿cómo podemos hacer el tipo de inyección? Pues vamos a usar el operador unión. Con el operador unión, lo que tenemos que hacer es, hacemos la unión de varias consultas, con la particularidad de que las seles de las distintas, las seles, o sea, las consultas que vamos a unir, tienen que tener el mismo número de parámetros en la resolución de la consulta. Entonces, empezaríamos, por ejemplo, manipulando el parámetro movie, y le meteríamos un valor a el que fuera, con un unión y un select 1, y luego comentaríamos el final de la consulta SQL. ¿Qué ocurriría? Pues que nos daría un error. Nos da un error, que es el que aparece en rojo, que pone que la sentencia select que se ha utilizado, pues tiene un número diferente. Pues por prueba y error, empezaríamos a ver, intentar identificar la consulta que se hace por detrás de la película, cuántas columnas tiene la select que se hace. Pues probaríamos con un, el unión, con el select 1 y el 2, y obtendríamos también el error. Probaríamos con el 1, 2 y 3, con el 1, 2, 3 y 4, y tendríamos también el error. Pero, si seguimos probando, de forma manual, llega un momento que al llegar al unión con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vemos que se comporta de la siguiente forma. Y automáticamente, en el momento ya no nos da un error, y en vez de un error, hemos hecho la unión y nos ha proyectado en la página donde tendría que dar la información de la película, una serie de números. O sea, el orden de las columnas que se producen dentro de la consulta, que se hace realmente por detrás. ¿Qué es el directo? Que en la consulta original, en la segunda columna de resultados, es donde iría la película, es donde iría el título de la película. En la columna número 4 iría el género de la película. Con lo cual, ya sabemos un poquito más de lo que hay detrás. Pero es que podríamos incluso hacer otra cosa. Podríamos coger y decir, bueno, pues en vez de hacer un select con solamente el 1, 2, 3 y 4, le va a decir que nos dé el nombre de la base de datos y la versión del sistema operativo. Y automáticamente obtendríamos que la base de datos que hay detrás ya no es exactamente igual la consulta que se haya hecho. La hemos manipulado por completo y obtenemos la consulta. Como resultado, obtenemos la base de datos e incluso la versión del sistema operativo donde está corriendo el servidor. Eso sería una forma de verlo. Si usamos el SQL Map, pues sería totalmente directo. No solamente eso, sino que con el SQL Map pasándole también la cookie de sesión, podríamos obtener la base de datos, las tablas que hay y toda la información que quisiera. Como estamos un poco apretados de tiempo, el ejemplo del server side include, pues lo vamos a pasar. También se haría, evidentemente, con la misma herramienta, pero con la diferencia de que vemos que el servidor es vulnerable a la inclusión de directivas en servidor desde el lado del cliente, con lo cual también podría manipular. Bueno, luego en la presentación que se quedará, pues se podrá ver el ejemplo de qué datos se han ido recogiendo y cómo se ha hecho la inyección. Bueno, podríamos ver eso que hemos conseguido mediante directivas, recorrer una serie de directores en el servidor y obtener incluso los ficheros de contraseña que puede haber en el servidor. Y como último ejemplo, que sería el tema del phishing, pues podríamos usar también una prueba de concepto donde vamos a intentar, pues suplantar la identidad de un entorno de un comercio y vamos a ver cómo actuaría un atacante precisamente, pues, para engañarnos y conseguir las credenciales de acceso. Pues por un lado, lo que hemos hecho es abrir una cuenta gratuita en un hosting, el que sea, ¿no? También es cierto que el dominio que se nos ha generado, tendríamos que haber comprado un dominio que fuera muy, muy parecido a la web que queramos implantar. Pero en este caso, como era de prueba, pues no estaría exactamente igual. Luego, hemos hecho una copia directamente. Además, la podemos hacer con la propia herramienta de descargar el archivo o más. O sea, que no necesitamos herramientas complejas. Entonces, copiamos la presenta, la página inicial de esta red social donde nos pide la contraseña y lo que haríamos sería pues manipular, como lo hemos comentado, lo subiríamos directamente al hosting y vamos a manipular precisamente la acción. Aquí vemos, he comentado, la acción original y nosotros nos vamos a crear un pequeño PHP de prueba de concepto donde realmente va a ir también el usuario, que sería el correo electrónico y la contraseña de acceso a la red social. Al final, ¿qué pasaría? Que lo que vamos a hacer en ese PHP es recoger el correo electrónico y la contraseña que nos meterían en la red social y automáticamente lo referíamos a un correo electrónico nuestro, el del atacante. Y, de paso, también cogeríamos y haríamos una redirección después de cogerle el usuario y la contraseña, regiríamos directamente a la página correcta. ¿Por qué se hace esto? Porque normalmente cuando metemos las credenciales por primera vez y lo hacemos con más o menos alegría, pues, la mayoría de las veces entramos, pero en el momento que nos da un error o en el momento que nos entramos, la segunda vez, si somos mucho más cautos y empezamos a mirar un poco más dónde están los errores de acceso. De forma que, nosotros, aprovechando que sabemos cómo se comportan las personas, la primera vez no se han sido muy cautos, han metido al usuario y la contraseña en una página que parecía ser la oficial, pero en el momento que no han podido entrar o se le ha mostrado un error en la pantalla, nosotros le hemos dirigido al oficial. Y, entonces, así es cuando miran más en detalle que la red social es la que es, que la contraseña la han metido mucho más despacio, pero eso ya a nosotros nos da exactamente igual. Porque al final, por detrás, lo que se ha hecho ha sido un reenvío de ese usuario, de ese correo y esa contraseña, del tipo que sea. Y, además, fíjate, que ya en este caso me da igual que la contraseña sea robusta, que sea una longitud grande, que tenga caracteres alfanuméricos y caracteres especiales, porque al final ha conseguido engañar al usuario final que ha pulsado un enlace que a lo mejor no era el que decía ser, le he suplementado a la web y he conseguido su contraseña que había por detrás. Sería una forma muy rápida de ver cómo también se pueden levantar ese tipo de contraseñas. como conclusiones. Al final, es muy importante el tema de la formación tanto de seguridad y privacidad del diseño. En el desarrollo seguro, como se dijo al principio la guía de test de WAC, está muy bien, no solamente para auditores de seguridad, sino para los desarrolladores, que la parte de sistema profundice mucho en el hardware, en la configuración segura de los servidores y los servicios que ofrecen sus sistemas. Y también, antes de pasar a producción, es muy importante ver si en el equipo de desarrollo se pueden hacer algún tipo de test de código estático. Antes de pasar a producción, siempre habría que hacer análisis de vulnerabilidad de web y poder detectar posibles falsos positivos en el caso de que se hayan dado una serie en el informe de vulnerabilidad de web, que luego verificar si hay falsos positivos o no, y hacer ese tipo de pruebas periódicas. Como punto final de conclusión, pues sí que es cierto que la seguridad al 100% pues no existe. Y aunque hemos entrado en un punto un tanto técnico solo de vulnerabilidad web, hay que verlo todo desde la perspectiva del negocio. Entonces, tenemos que ver la parte de los procesos, la metodología, la formación, la gestión de riesgos, la más gestión de riesgos no solamente técnicos, sino a nivel estratégico. Y también gestión de clientes y todo enmarcarlo dentro de un proceso de mejora continua donde poco a poco vayamos controlando el nivel de exposición a los riesgos de nuestros sistemas de información y en este caso de nuestros entornos web. y poco más. Creo que más o menos en tiempo vamos bien. Juan José. Sí, sí. Ya podéis hacer vuestras preguntas a través del chat. Para... A ver, por aquí. Sí, aquí hay una pregunta que habla sobre, pues dentro de la complejidad y la gran cantidad de vulnerabilidades que puede haber, por dónde empezar a resolverlas. Claro, ahí sí que es cierto que cuando se habló de los WASP y de la metodología de riesgo, pues ahí sí que es cierto que se evaluaba pues la probabilidad, ¿no? El vector de ataque, incluso el impacto a nivel técnico de qué pasaba si éramos vulnerables a un tipo de ataque u otro. Entonces, sí que es cierto que dentro de esa complejidad, pues ese valor riesgo que nos va a medir, pues el nivel de exposición y de impacto que pueda tener un posible ataque dentro de uno de nuestros servicios de comercio electrónico, el que sea, pues claro, si nuestro parque es muy grande, eso nos sirve mucho para poder priorizar y saber por dónde empezar. También es cierto que tenemos que diferenciar claramente el impacto técnico del impacto de negocio, porque si estamos en empresas consultoras que lo que hacen son desarrollos para clientes finales, pues sus puntos de referencia suelen ser siempre el impacto técnico. O sea, cómo de fácil es explotar una vulnerabilidad técnica o cómo difundida está o... Y es el único punto de medición, pero sin embargo, si esos equipos de desarrollo están dentro de lo que llamamos clientes finales, que tienen su propio equipo, realmente eso tiene que estar mucho más alineado con el impacto en el negocio, porque a lo mejor tenemos un impacto técnico muy alto y pueden entrar en un servidor web, pero a lo mejor dentro del negocio ese servidor web está en... contiene datos que no sirven para nadie o a lo mejor no es nada relevante si alguien controla. Sí, a lo mejor en términos de imagen o reputación que alguien pueda llegar y manipular o controlarte tu servidor, sí podría ser, pero a lo mejor no tienen datos sensibles, no tienen datos importantes y dentro de un parque informático muy, muy grande, pues se decide priorizar por otro lado. pero sí que es cierto que para priorizarlo habría que hacer técnicas de gestión de riesgos ya o bien desde la perspectiva técnica que era lo que hemos visto aquí en el WASH Top Ten o bien ya una gestión de riesgos desde la perspectiva del negocio que es como se suele hacer normalmente en los entornos como pueda ser ISO 27000, en los marcos de seguridad ISO 27000 o en administración tipo esquema nacional de seguridad o incluso ya en el propio reglamento general de protección de datos que nos dicen que tenemos que aplicar medidas de seguridad basándonos en una gestión de riesgos pero de riesgos de negocio o en este caso riesgos de impacto en la privacidad de la zona. Bueno, por aquí también nos preguntan que cómo es posible que diariamente haya robos de datos para venderlos en la red web y cómo empresas como Facebook que invierten tanto dinero en seguridad, que sufran robos tan importantes. Pues, yo creo que una de las claves también como se dijo al principio era que es cierto que la seguridad al 100% no existe y que por mucho que invirtamos en seguridad al final tenemos que hacer un análisis de coste-beneficio. Como no existe al 100% tenemos que ver lo golosa que es nuestra empresa o los servicios que tenemos o la información que tenemos para que pueda haber equipos de ciberdelincuentes que estén a invertir muchos recursos en conocimiento técnico para poder atacarnos. Además, ellos no tienen horario, son 24 por 7 y dependiendo del retorno que ellos esperan además está comercializado. Es una forma de monetizar. Entonces, hay equipos que se dedican a sacar dinero. Si yo puedo, sé que Facebook en este caso pues invierte muchísimo en seguridad, pero si realmente el retorno por conseguir entrar en Facebook es mayor que todo el esfuerzo que tengo que poder aplicar a la seguridad, pues entonces siempre va a haber gente que va a decidir invertir ese tipo de recursos para poder tumbarnos. Por eso, siempre cada uno tiene que mirar el tipo de negocio que tiene, el tipo de empresa que tiene y lo golosa que pueda ser pues para los datos y los servicios que tenemos para poder aplicar una proporcionalidad y unas medidas de seguridad acorde a que al menos el que nos vaya a atacar pues se lo piense dos veces y diga, bueno, pues me va a costar muchísimo y entonces el retorno económico que voy a tener al final no va a ser el suficiente como para que haga este esfuerzo tan grande. Entonces, es un análisis coste-beneficio. Pero sí que es cierto que no hay una seguridad al 100% y tenemos que seguir midiéndola dentro de unos procesos de gestión de seguridad. Entonces, sí que me da igual que sea una gran empresa como Facebook o que sea una pequeña pyme. Cada uno tiene que analizarse a sí mismo, analizar su competencia y ver realmente el tipo de exposición que tiene y cuánto está a invertir porque también dependerá del nivel de digitalización de esa empresa. En el caso de empresas que son totalmente digitales, evidentemente, tienen que invertir mucho en seguridad. pero siempre va a haber alguien que si es muy goloso lo que tiene detrás esa información o esos servicios, pues va a intentar entrar hasta el final porque luego los va a monetizar y los va a rentabilizar. ¿Alguna...? ¿Algo más? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Alguna vez? Bueno, ¿qué diferencia hay entre el impacto técnico y el impacto de negocio en la vulnerabilidad de web? Eso va en relación a lo que hemos comentado hace un momento. Realmente, si solamente estamos en un entorno totalmente tecnológico, el impacto técnico viene a medir qué ocurre si pueden llegar a aprovechar esa vulnerabilidad y poder entrar en el sistema. Pero claro, el que puedan aprovechar una vulnerabilidad y a lo mejor el impacto sea el control del servidor X, a nivel técnico es muy grave, porque es que están consiguiendo un control. Pero a lo mejor a nivel de impacto en el negocio, como he comentado antes, lo mismo en el impacto en el negocio no es tan grave. Sí, es grave, me han entrado en una máquina, pero a lo mejor esa máquina no tiene datos sensibles, a lo mejor esa máquina la usan dos personas y sí que es cierto que es un punto de entrada para seguir investigando y seguir intentando elevar privilegios en la organización. Pero dentro de una priorización que puedas tener en tu plan de seguridad a nivel corporativo, pues tienes que decidir cuáles son los niveles de riesgo que estás dispuesto a asumir. Si a lo mejor ese nivel de riesgo no es muy alto desde la perspectiva de negocio, pues no hay a lo mejor dinero para aplicar la medida suficiente o lo mismo se tiene que evaluar incluso a pagar esa máquina si no la están usando. Entonces, es muy diferente el impacto que puede haber a nivel técnico de qué daño se puede hacer con la tecnología al impacto en el negocio de cómo afecta a los procesos de negocio o al core real de la organización. Por eso digo que cuando realmente hay las empresas de servicios tecnológicos, pues solamente lo van a ver desde la perspectiva de impacto técnico, cuando realmente los clientes finales tendrán que analizar el impacto en el negocio en base a cómo están usando esos servicios digitales y cuál es ese impacto de negocio que le puede suponer el que ese servicio se le caiga o que ese servicio se le ha comprometido de una forma u otra. ¿Alguna más? Por aquí preguntan sobre herramientas que se puedan usar para mitigar y sufrir ataques de fuerza bruta en un servidor Linux. A ver, al ser al cabo, lo que sí se tiene que usar es, sobre todo, uno de los puntos que se hablaba en el Wasp, el último, el tema de la monitorización. Tenemos que poder detectar tendencias o evidencias de que alguien está intentando a lo mejor hacer un ataque para un ataque de fuerza bruta, pero al ser al cabo no intenta tirar el servicio. Hay incluso proveedores de servicio que se nos ponen por delante para evitar la denegación de servicio o incluso si es alguien con poca capacidad de procesado, pues si no contratamos servicio a alguien que nos pueda parapetar una posible denegación de servicio, lo que tenemos que usar es una correcta monitorización para ver si se nos caen o no e intentar, pues, mediante listas negras, intentar parar como realmente podamos a la gente que está intentando acercar. Pero sí que es verdad que hay ya proveedores que se ponen por delante, tipo Cloudflare, que lo que hacen es pagarse un servicio precisamente para evitar y que puedan redirigir en tiempo real los posibles intentos de ataque de negación de servicio, pues, cambiando las DNS y cosas de ese tipo. A ver, por aquí hay otra que habla sobre, que por experiencia sabemos que tiendas virtuales tipo PrestaShop requieren continua actualización de plugin, versiones de PHP, por la gran cantidad de vulnerabilidades que tienen. ¿Tienen este tipo de plataforma un riesgo mucho mayor para una empresa que desarrolle una tienda con su política de seguridad? ¿Qué herramientas podemos usar? ¿Alguna medida de seguridad adicional? Vamos a ver. Evidentemente, como hablábamos otra vez, lo de beneficio. Cuanto más gente use un servicio digital, el tipo que sea, por ejemplo, un PrestaShop, como se ha dicho, pues, eso hará que la posibilidad de que sea un punto de interés para un ciberatacante sea mayor, porque sabe que lo está usando muchísima gente y si hay otras vulnerabilidades en ese tipo de herramientas de uso masivo, pues, lo que podrá es poder rentabilizar por economía de escala. Necesito coger y buscar servicios o librerías que use mucha gente precisamente para, si consigo atacarlas de forma exitosa, pues, sé que en todos los comercios que estén usando esa librería o estén usando ese entorno virtual, pues, serán vulnerables a lo que yo quiera hacer. Pero igual que sea un PrestaShop, que sea PHP o que sean, cuando hablábamos de las redes sociales, tipo Facebook. El hecho es que si mucha gente usa algo, incluso también podemos hablar de vulnerabilidades en temas de videollamadas, que también últimamente han estado muy de moda por el tema del confinamiento, el teletrabajo y demás. Entonces, cuanto más gente use un servicio determinado, más goloso será para la ciberdelincuencia. Y, por tanto, el que desarrolle y tenga ese servicio digital, pues, tendrá que aplicar medidas de seguridad o invertir en ciberseguridad muchísimo más, porque saben que el nivel de exposición ante posibles ataques va a ser mucho mayor. Entonces, sobre la pregunta que se hacen de si este tipo de platamas tienen un riesgo mucho mayor, pues, evidentemente tienen mucho más riesgo, pero precisamente porque van a ser revisadas por mucha más gente. Sin embargo, si tú te desarrollas una tienda a medida, pues, a lo mejor no va a ser revisada por tanta gente y el nivel de exposición de ataques, porque a lo mejor el ciberdelincuente no le va a interesar demasiado, pues, atacarte a ti. Por eso hay que hacer un análisis de coste-beneficio. En organizaciones más grandes se usan esos procesos de gestión de seguridad basada en gestión de riesgos. Pero en casos técnicos y preguntas concretas como esta, al fin y al cabo, es cuánta gente usa un servicio, más probabilidades de que sea atacado y de que la ciberdelincuencia intente detectar sus vulnerabilidades. A ver, ¿alguna pregunta más? José Manuel pregunta por aquí, pero no veo la… ¿no está escrita la pregunta? No la veo… A ver si puede poner la pregunta… Eso sí, escríbeme la pregunta por el chat. Sí voy a poder verlo y… Bueno, aquí me preguntan que si puede un ataque por ransomware llegar a controlar el proceso de copia de seguridad. Bueno, realmente ya la gente como que sabemos todos que el ransomware al fin y al cabo es uno de los malware que lo que hace es cifrarte toda la información que tienes y precisamente pedirlo un rescate para poder descifrarla. Sí que es cierto que ahí es donde se ha puesto de manifiesto el tema de las vulnerabilidades en los procesos de copia de seguridad. Partiendo por un lado por el que no tenían copia de seguridad, luego por otro lado por aquellos que las tenían y nunca las habían probado y cuando decidieron probarlas pues no funcionaban. Y luego por otro lado también para aquellos que hacían copia de seguridad, pero copia de seguridad que quedaban siempre online. Con lo cual, en este último caso, sí que es cierto que un ataque ransomware, además, intenta no solamente los ataques de ransomware ver e intentar cifrar todos los datos que hay, sino que también intentan buscar o incluso desactivar las posibles copias de seguridad, incluso a las que haya, cifrarlas. Precisamente, si las copias de seguridad siempre tienen que estar fuera, desconectadas del sistema online, por lo que no, un ataque ransomware se las puede llevar por delante también. Por otro lado nos preguntan aquí que desde el punto de vista de alguien que gestiona una web con algún gestor de contenidos tipo, bueno, un CMS tipo WordPress, pues que si las medidas de seguridad que realmente podían seguir serían las actualizaciones propias de alguna plataforma o alguna medida adicional. Bueno, cuando usamos un gestor tipo WordPress, evidentemente, como es ampliamente utilizado, pues también tiene un nivel de exposición muy amplio y aparecen muchas vulnerabilidades. Sí que es cierto que las medidas de seguridad para este tipo de gestor de contenido es tener a alguien que de forma periódica esté revisando todos los CVEs, o sea, accediendo a la base de datos de vulnerabilidades para ver los nuevos CVEs que puedan salir para las versiones, en este caso, o de WordPress o del tipo de versión de CMS que tengamos. Al final, esos CVEs están relacionados con un software comercial conocido por todo el mundo. Si hay alguien que tiene un equipo de desarrollo que se desarrolla su tienda a medida, pues, o su gestor de contenidos a medida, hombre, el trabajo va a ser ingente. A lo mejor van a tener que reinventar o incluso equivocarse generando muchos fallos de programación que ya otros los han solventado. Pero, al fin y al cabo, siempre es mejor, si no es un equipo de desarrollo importante por detrás, usar herramientas que ya están en el mercado. Lo único que pasa es que tenemos que vigilar realmente que estén actualizadas y que las vulnerabilidades estén controladas. Bueno, sobre, hay otra pregunta sobre, para el desarrollo de una tienda, pues, ¿qué lenguaje de programación sería más recomendable teniendo en cuenta aspectos de seguridad? A ver, no es que tenga que haber un lenguaje que sea más seguro. La seguridad la aplican los propios desarrolladores en la forma de programar. O sea, habría que invertir más, sobre todo, en informar a los desarrolladores en codificación segura. Usar modelo o framework de desarrollo ampliamente testado, basado a lo mejor en modelo visual controlador, donde cada cosa esté separada. Darte que se visualiza por un sitio, el modelo por otro. De manera que todos los procesos de validación de entrada de datos estén muy controlados. Entonces, apoyarse sobre todo en frameworks de desarrollo testados y reconocidos. Y, por otro lado, aún así, se podrían cometer errores. Luego, al final, serían las personas, los propios desarrolladores, los que tienen que tener conocimiento de no cometer esos errores de programación para no generar ese tipo de vulnerabilidades. Más que la seguridad en sí del propio lenguaje de programación. Bueno, aquí hay una pregunta sobre si se podría comentar algo sobre el tema de vulnerabilidades por publicación de metadatos. A ver, el tema de los metadatos, precisamente, lo podríamos ver incluso como un posible análisis de pasivo, porque realmente no es intrusivo, no se está atacando un servicio, no se están buscando… Realmente, metadatos hay prácticamente en casi cualquier archivo. Y sí que es cierto que en los procesos de publicación o de subida a producción de toda la información que tenemos, tendría que haber algún tipo de procedimiento de limpieza de metadatos. Sabemos que una fotografía, pues, no solamente la imagen en el formato, ya pueda ser un JP o un DIV o el que sea. Es la imagen, más luego todo el conjunto de datos adicionales sobre la imagen. Si es una fotografía y se ha hecho con un móvil, pues, posiblemente tenga hasta una geolocalización. El modelo de la cámara digital con la que se hizo. Todo ese tipo de información, continuamente estamos subiendo información a internet. Ya puedan ser a plataformas de compraventa de segunda mano, ya puedan ser a redes sociales. Que si esas plataformas en los procesos de subida de los archivos no hacen limpieza de los metadatos, al final estamos subiendo mucha información. O sea, en un propio PDF, se sube un PDF y si no limpiamos el metadato, pues, posiblemente tengamos información del usuario que generó ese documento por detrás. Hay mucha información que realmente sí habría que poder limpiar antes de la subida a la producción. En el caso, ya he dicho, si es un caso de una plataforma de tercero, con una red social o una plataforma de compraventa, esas plataformas tendrían que hacer esa limpieza de datos. Pero si somos nosotros los que estamos gestionando cualquier tipo de información que publiquemos en producción, tendría que pasar por un proceso de limpieza de datos. Porque sí, al final damos muchísima información que no tendríamos que dar. Y esa información al resto del análisis que se ha hecho antes del ataque, pues, puede ayudar, entre otras cosas, a detectar los puntos más débiles de entrada del ataque. Y detectarla a los usuarios que pueda haber detrás y poder hacer una campaña de físico a otro tipo de usuarios. A ver, una cosita más. Pues, muchas gracias a todos vosotros por haber estado escuchando y compartiendo un poquito inquietudes en temas de vulnerabilidad de los entornos digitales. Muchas gracias. Gracias.